Hace dos semanas éramos testigos de la huida de Matilde para no terminar ingresada en un sanatorio. Por suerte, Íñigo la encontró en casa de su amiga Antonia. Íñigo consideró que la mejor opción sería que su mujer acudiese a la consulta del doctor Mendoza. Allí Matilde conoció a una nueva amiga en la que podía confiar, Brígida. La conferencia de cine organizada por Celia y Laurita fue un auténtico éxito. No hubiese sido posible sin la charla protagonizada por Agustín. Después del acontecimiento, Laurita quiso conocer el lado más íntimo del dueño de los cines Garreluz. Y Agustín no desaprovechó la oportunidad de acercarse a la sobrina de Don Fermín. Está surgiendo un nuevo amor en la moderna. Teresa siguió indagando sobre la vida oculta de Doña Lázara para conocer las intenciones reales que tiene con Don Fermín. Doña Lázara se enteró e inició una guerra en la que aseguró hacerle la vida imposible a Teresa. Tanto Teresa como Cañete no dudaron en enfrentarse a la gerente. Ahora, Lázara amenaza con despedir a Teresa y Cañete del salón de té. Conseguirá convencer a Don Fermín. Por último, Fabio estuvo a punto de descubrir a Doña Carla y encontró algo muy sospechoso. Buscará respuestas en casa de Doña Bárbara. La vuelta de la moderna llega cargada de pasión, hallazgos, grandes acontecimientos, preparado para ver el avance semanal de la moderna. Sigue leyendo para conocer todos los detalles. El matrimonio Peñalver se desmorona. Matilde no logra entender cómo su marido duda de ella. Por ese motivo, se apoyará en su nueva amiga, Brígida. En la librería, Salvita cuestiona que Martita empiece a estudiar a estas alturas. Menos mal que Miguel le hará abrir los ojos a Salvita sobre el difícil pasado de Marta. Por su parte, Miguel y Trini tendrán que aplazar la boda. Aureliano se echa para atrás con el plan y no oficiará su enlace. En la buhardilla de las hermanas Balbuena, Inés se despide de Juanes, aunque tiene la esperanza de volver a los escenarios. Por último, Fabio sigue su intuición y no le falla. Descubre que Bárbara le ha ocultado una mentira rocambolesca todo este tiempo. ¿Cómo debes actuar cuando una persona a la que quieres te traiciona y te miente? Eso mismo es lo que siente Fabio del Moral tras descubrir la verdad sobre Doña Carla. Delatará a Carla. Doña Bárbara estará al tanto para que esto no suceda. Por otro lado, quien también siente un desencanto por su marido es Matilde. Por ello, Íñigo querrá recuperar la confianza de su mujer. En el salón de té, Esperanza habla más de la cuenta y le hace saber a Teresa que Trini está embarazada. Mientras tanto, el puesto de trabajo de Teresa corre peligro. Lázara pone todo su empeño en conseguir su despido. Sin embargo, esta vez Don Fermín no le seguirá la corriente. Al mismo tiempo, Elías intenta salvar la boda de sus amigos. En la guardilla de Laurita, Agustín se queda atrapado a causa de un fuerte torrencial. Parece que el temporal le ha hecho un gran favor, puesto que vivirán un momento muy especial y saltarán las chispas. Esa pasión es la que verá Antonia en el abrazo entre Pietro y Lucía. Por último, Brígida ha sido producto de la imaginación de Matilde. Después de que todo el mundo la cuestione, Matilde ya no sabe distinguir la realidad. Hará un último esfuerzo en demostrar que no necesita ir al psiquiátrico y contará con la ayuda de Martita. Agustín intenta explicar al detalle a Celia el momento tan especial que vivió con Laurita. Pero Celia prefiere no saber nada del tema y centrarse en el gran acontecimiento que sucederá en su pequeño negocio, Estrellita Castro asistirá a la tienda de gramófonos. Por último, Doña Bárbara intentará convencer a Fabio para que no les delate. Sin embargo, Fabio es un hombre honrado y conoce la gravedad del asunto. Por otro lado, Miguel recibirá una desagradable sorpresa, su suegra está de visita. Las cosas tampoco le irán bien a Matilde, ya que Marta no consigue encontrar rastro de Brígida. Doña Carla no tendrá otra opción que aceptar las condiciones de Fabio para que no sea delatada a las autoridades. Entretanto, Don Fermín se reúne con Fabio al descubrir que quiere vender todas las propiedades de la compañía Morcuende. Otro hallazgo será el de Salvita, quien descubre que Trini y Miguel están casados. Para suerte de Miguel, el hijo de Don Salvador le ayudará a salir ileso del tema de la iglesia. Y a Trini se le ocurrirá una gran idea para que el plan Cupido no se venga abajo. Mientras tanto, Pietro comprende que Lucía está pasando por un mal momento y le pide a Antonia que empatis con ella. En otro orden de cosas, la firma de discos será un éxito y Celia, Laurita y Agustín lo celebrarán. Laurita se dejará llevar por la emoción y tendrá un gesto con Agustín que a Celia no le gustará presenciar. Por último, Martita seguirá en búsqueda de la amiga de Matilde y conseguirá una prueba de su existencia. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.